Actualmente se tiene abierta una nueva oferta de empleo en el sector floricultor, en esta ocasión para laborar en los municipios de La Unión y La Ceja. Esta convocatoria la está realizando la empresa de empleos temporales Giro buscando personal con o sin experiencia en el área. Se maneja todo lo que tiene que ver con el tema de la flor, cierto, unas personas de pronto van a estar en la parte de campo, otros van a estar en la parte de post cosecha, que es la sala, es donde se empaca la flor, se maquilla, todo este proceso de terminación de la flor. No se necesita tener experiencia, no tienen que ser bachilleres, estamos necesitando personas de cualquier edad que sean lógicamente mayores de 18, que tengan su cero, para poder hacer todo el proceso legal. Para el caso del municipio de Sonzón, el proceso de inscripción se estará llevando a cabo el próximo viernes 1 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, en el Centro de Convivencia Ciudadana. ¿Cuáles son las garantías que van a tener los trabajadores que ingresen con nosotros? Tenemos lo primero que son los referidos, que es que ustedes cuando estén laborando, ustedes nos van a referir más gente, nosotros vamos a darle a ustedes una bonificación por esa persona, siempre y cuando tenga la estabilidad durante el periodo. Van a tener bonificaciones por rendimiento, tienen todas las prestaciones sociales, el transporte es totalmente gratis desde acá, desde el municipio, los llevan en la mañana y los regresan en la tarde. Vamos a manejar varios turnos, lo que es turno en el día y turno en la noche. Mayores informes en la línea celular 321-812-8995 o en el correo ofertaslaboralesgiroconjotaarrobahotmail.com